Este vídeo muestra una conversación telefónica entre Carla Pedrosa y su orientador laboral. Carla llama a la secretaria del Centro de Orientación Laboral para pedir cita con Manolo Serrano, su orientador laboral. Carla y Manolo conciertan la cita para el jueves a las 9. Manolo le recuerda a Carla el número de su oficina y la documentación que tiene que llevar a la cita, certificados, cartas de recomendación, DNI y currículum vite. Buenos días, secretaria del Centro de Orientación Laboral Maldonado, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, me llamo Carla Pedrosa y me gustaría pedir una cita con mi orientador laboral, por favor. Un momento, por favor, le paso con Manolo Serrano, su orientador laboral. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, me llamo Carla Pedrosa y llamo para pedir una cita. Sí, por supuesto, ¿cuándo le viene bien? Puedo ir cualquier día, entre las 8 y la 1 de la mañana. Mi hija va a la guardería a esa hora. ¿Le parece bien pasado mañana a las 9? Sí, esa hora es perfecta. Bueno, pues nos vemos el jueves a las 9. El número de mi oficina es el 223. Por favor, traiga toda su documentación. Certificados, cartas de recomendación, etc. Sí, traeré todo lo que tengo. Necesitaré también un pequeño currículum vitae y su DNI. Tengo ya mi currículum vitae. Una pregunta, ¿no tengo pasaporte? ¿Es suficiente con el DNI? ¿Necesita el DNI original o la fotocopia? Pues con el DNI original es más que suficiente. Muy bien, traeré todos mis documentos. Muchísimas gracias por su ayuda y nos vemos el jueves. De nada, hasta el jueves, señora Pedrosa. Adiós. 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 Adiós.